Bueno, hay que afrontarlo, somos conscientes, hemos tenido mucha charla entre nosotros, constantemente, hablando, tratando de mejorar, ver maneras de juntarnos, de decirnos las cosas de frente, de tener mucho diálogo entre nosotros, porque somos nosotros que vamos a sacar esto, porque estamos dentro del campo de juego, los que están en el banco, los que caen afuera del plantel y el cuerpo técnico, no hay otra. Queremos salir de esta situación, darle una alegría a nuestra gente, la gente unión no hay que decir de nada, porque la verdad es que el apoyo lo tenemos constantemente y la verdad es que nos duele mucho en el corazón, cuando tenés estas rachas tan negativas y constantes que hemos tenido y la gente nos acompaña y nos alienta y nosotros tenemos esa cuota pendiente y nos sentimos hasta avergonzados con nosotros mismos. Pero bueno, hay que afrontarlo, sabemos que vemos un rival muy difícil, que se hace muy fuerte, que se conocen ya hace mucho tiempo, nosotros nos hemos enfrentado varias veces porque ya venimos de campeonatos pasados y bueno, esto se va a salir con un triunfo. Es así muchachos, acá la racha se cambia con un triunfo, yo creo que ahí va a cambiar el panorama. Capaz que no van por muertos, pero vamos a la pelea, nosotros vamos a la pelea, vamos a sacar ese orgullo del jugador, la personalidad y tenemos que montarlo en el campo de juego. No hay muchas palabras, hay que demostrar y hay que ganar. Coto, te ha tocado estar en otros planteles, en otra situación donde hubo muchos momentos felices en los que te tocó pasar, ¿qué conclusiones sacás de ahora de lo que está sucediendo, de la charla que contabas recién que tuvieron en la semana con tus compañeros? Las charlas quedan para nosotros y son charlas siempre obviamente positivas y aclarar pilas de cosas para afrontar esto. Hay muchos puntos en juego, hay que seguir peleándolas. Estamos en un grande, como siempre yo le dije, primer momento de Santa Fe. Es un club que viene en crecimiento, un club que viene haciendo las cosas bien y tratar de poner más, de poner más esfuerzo. A veces cuando tenés esta racha todo te cuesta el doble, el triple, la pelota a veces la que no entraba ahora entran. Y obviamente uno en lo personal ha vivido muchas cosas lindas y feas y afrontarla de la mejor manera. De las cosas negativas siempre vienen las cosas positivas. Uno piensa así y todos mis compañeros pensamos lo mismo. Así que tenemos que elaborar, trabajar más, lograr más esfuerzos. Y como te decía anteriormente, yo creo que a veces uno repite mucho, las palabras suenan muy reiterativas. Ustedes mismos saben que esto se va a salir con un triunfo y de la mejor manera. Por ahí sentí mucho el golpe del primer gol. Por ahí yo soy de sentirme muy confiado en lo que hago, trato de divertirme, trato de hacerlo de la mejor manera, siempre me divierto, sea el momento que sea. Por ahí fue un golpe durísimo el gol y me parece que ese gol afectó a todo el equipo. Ya dejamos de ser el mismo equipo que habíamos arrancado. Entonces, como decía hace un ratito, hay que tratar de cortar esos margens de errores, tratar de mantener la solidaridad y esa solidaridad que el equipo necesita. Así que, bueno, ya te digo, vamos a tratar de, ahora vamos a una cancha difícil, un rival difícil, va a tener su gente a favor. Así que, bueno, esperemos tratar de hacer un buen partido y sobre todas las cosas tratar de sumar que es lo que necesitan. Martín, hablabas del incidente con Cristian Núñez en el partido. No en el partido, sino cuando se iban a vestuarios. ¿Esto tiene que ver con el nerviosismo, la situación que vive hoy, extraña, rara, complicada el jugador? No, eso no tiene que volver a ocurrir, no tiene que pasar. Sea cual sea la situación, no tiene que pasar. Por ahí me equivoqué, lo dije, estaba un poco nervioso. Después del gol, después de uno se siente responsable. Yo soy un flaco muy autocrítico, lo he dicho muchas veces. No tengo problema en decir que por ahí tuve responsabilidad o no en el gol. Es un momento en el cual no hay que tener errores de cortar el margen. Me equivoqué, por ahí estaba un poco nervioso. Quizás Cristian me quiso dar una palabra de aliento y lo tomé por otro lado. Y bueno, creo que el error principal fue en haber reaccionado yo. Pero bueno, son cosas que quedan adentro del campo de juego. A veces un poco más expuesto por la gente que hay. Pero bueno, no volver a ocurrir. Es un grupo, un bárbaro. Cristian es una persona excepcional. Así que bueno, ya está, ya pasó. Nosotros tenemos que mirarlo para ver dónde están los errores de ellos, para tratar de superarlo. Y de nosotros, como te decía, creo que tenemos que tener confianza en nosotros. Y a partir de eso, dejar todo en la cancha y que son finales para nosotros. A partir de ahora más son finales. Que creo que sacando una buena cantidad en estos puntos que nos quedan para terminar el año. Bueno, creo que para el campeonato que viene hay que hacer también un buen campeonato. Pero siempre pensando en lo que viene. E ir a partido a partido y dejar todo. Y tratar de sacar los tres puntos en todos los partidos. Que nos estamos jugando muchas cosas importantes. Pablo, por esto que decís de la confianza. ¿Hay hoy en el grupo, le falta confianza creer en sí mismo cada error que tiene, cada gol? Se convierte así. Si algún error que cometen ustedes es el gol del rival. Sí, creo que por eso te decía que entramos bien hasta que tenemos algún error. Pasa por algún error y nos terminan convirtiendo siempre. Así que eso nunca nos está tocando entrar de arranque ganando. A ver qué pasaría. Creo que cambiaría mucho. Pero creo que hay que estar tranquilos. Y como le estaba diciendo recién, creo que estamos a tiempo de cambiar esto. Uno tiene la confianza completa en los compañeros, nosotros. Y hay que creer en uno y en cada partido hay que dejar todo. Hay que dejar la vida. Creo que en estos momentos hay que dejar todo. Hay que entregarse por completo en los 90 para sacar esto adelante. Y yo tengo fe que esto lo vamos a sacar. Siempre hay que tener confianza. Por más que la gente o el periodismo también hable de cosas que a uno no le gustan. Pero hay que ser así, hay que ser un poquito crítico. Que no estamos bien. Que no estábamos haciendo las cosas bien. Y a partir de eso hay que estar el grupo, estar fuerte. Y pensar en nosotros y sacar esto adelante. Yo en lo personal tengo una confianza muy grande en mi compañero. Y así que creo que a esto lo vamos a sacar.